Ayer a las 7 con 6 minutos de la mañana en su cuenta de Twitter, el presidente de Estados Unidos Donald Trump amenazó una vez más con cortar toda la ayuda a los países del Triángulo Norte, conformado por Honduras, Guatemala y El Salvador, porque según él no están haciendo nada por detener a una supuesta nueva caravana de migrantes hondureños. Ante esta advertencia reaccionó el vicepresidente de la República de El Salvador, Óscar Ortiz. Más allá de cualquier declaración coyuntural, estamos convencidos que la relación entre el pueblo de Estados Unidos, el pueblo de El Salvador y los pueblos del Triángulo Norte van a seguir siendo fuertes. Reiteró que la relación de Estados Unidos con los tres países es histórica y que por tanto la cooperación mutua seguirá siendo fuerte. Mire, las relaciones de países como los nuestros, por razones políticas, económicas, el mismo tema histórico de la migración, no dependen de una declaración, que lógicamente habrá que valorar, ahí está un congreso, está un senado, hay una serie de organizaciones ciudadanas de los Estados Unidos, hay estados, hay gobiernos locales, o sea, es todo un entramado, yo estoy convencido que hay que seguir trabajando. Por medio de un comunicado y como respuesta al tuit del mandatario estadounidense, el gobierno salvadoreño enlistó una serie de acciones que han ejecutado para contrarrestar la migración ilegal. Entre ellas, el compromiso con la generación de oportunidades y empleo en las comunidades mediante la formulación del Plan de Desarrollo Integral, que está siendo elaborado junto a Guatemala, Honduras y México. El retorno de mil salvadoreños que en caravana partieron hacia los Estados Unidos y también destacan los constantes llamados a la población a no arriesgar sus vidas en busca del sueño americano. Somos socios que nos necesitamos unos a otros. En otro tema, el vicepresidente se mostró complacido porque ayer la calificadora internacional Standard & Poor's Global Ratings elevó a B la calificación de riesgo soberano de El Salvador, tras la aprobación del Presupuesto General de la Nación 2019, el cual incluye el financiamiento para pagar 800 millones en bonos que se vencen el próximo año. Ya las calificadoras de ayer para ahora nos han dado una noticia importante, yo ya lo había planteado, que en la medida que nosotros generamos acuerdos políticos de país, eso fortalece la certidumbre y la confianza. Para El Noticiero, Jessica Espinosa.